En medio de un día sumamente contaminado en Monterrey, personal del Parque Fundidora levantó una polvareda durante los trabajos de limpieza previos a la visita del gobernador Samuel García, quien acudió a mostrar el monorriel que se usará en las nuevas líneas del metro. Ciclistas y peatones que se ejercitan en el parque reprueban las medidas de limpieza de la pista, pues tuvieron que circular entre la tierra. Gracias por ver el video.